Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, en caso de que aún no lo sepas, las nominaciones a los premios de la música americana o los American Music Awards se difundieron la tarde de ayer y no nos sorprendió enterarnos de que Ed Sheeran, Taylor Swift y Drake estuvieran nominados en casi todas las categorías para las que calificaban. Sin embargo, algo totalmente único, los colocó a los tres juntos en una misma categoría, mejor álbum pop rock. Pero lo que nos causó aún más sorpresa fue enterarnos de que Taylor y Ed Sheeran hicieran una declaración bastante extraña. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, Taylor Swift y Ed Sheeran anticipan perder en los American Music Awards 2018. Así como lo oyes, Ed Sheeran y Taylor Swift se dieron totalmente por vencer, y juntos como si lo hubieran practicado, dijeron al mismo tiempo, vas a ganar y luego volvieron a decir, Drake va a ganar. Está bien muchachos, todavía tienen toneladas de oportunidades para llevarse a su casa algún trofeo para la noche de premios. Taylor participa como mejor artista favorita y mejor gira del año, mientras que Ed Sheeran está nominado en otras cinco categorías, así que estamos bastante seguros de que tienen la oportunidad de ganar uno o varios premios en esta noche de premiación. Lo que nos parece un poquito extraño es que juntos se sientan derrotados y den casi casi por seguro de que Drake se llevará el premio a mejor álbum favorito pop rock. Tal vez se deba al famoso chaling del que todos fuimos parte este verano y que ha colocado a Drake en la mira de toda la gente. Y si es así, Drake ya se sentirá un ganador seguro. ¿Tú qué piensas al respecto? La verdad me encantaría saberlo y también me encantaría saber qué plan tiene destinado Dios y si tal vez nuestros artistas favoritos se lleven muchísimos premios. Como siempre espero que este video les haya gustado, te den manita arriba y lo compartan en todas sus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Dana Sánchez, Chaparrita Arias, Wanda Castillo, Nara Jiménez, Jenny Torres, Lu Duarte, Fanny Ramírez, Ángela Natividad Flores Rivera, Karen, Salvador Rodríguez Cobo y en especial a Melisa Gudelo. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Shakira sufre nuevamente problemas de salud y la obligan a cancelar conciertos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.